Y ahora, y ahora El infamoso, el infamoso Rojas Vámonos pa' vejando el infamoso Rojas Y se va pa' todos los infamosos del barrio Que suene Y ahora, y ahora El infamoso Rojas El infamoso Rojas Chido Junior Smiley Y el infamoso Tasmania Entonces vamos a la banda enamorada, escúchalo Estrellas Por decirme A sólo dos palabras al oído Esta noche para producciones Kiki Guerreros solideros Para mi chamanco Seteban Los infamosos del barrio Tengo dos palabras al oído Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Están las abuelos de esta banda Tengo dos palabras al oído Y ahora, y ahora Para mi carnalito, el magnífico Pérez Esta noche aparece el magnífico Poncho Pérez Añi García Esta noche, Rodríguez Alberto Martínez Magníficos de la Cumbia Este Hermannosa O Palabras Esa noche, Rodríguezальном Una y otra vez ¡Ayude a losoros! Estamos en el cabello, a los autorizaciones Ese tema Toluca Esta July Esta noche, Marc Wrong Esa noche, Club Agosto dieciséis Esa noche para el Pero Este Sol